Los gastos navideños y la afectación que implica el inicio del año entrante es una de las cosas que se deben prever en esta época, ya que son gastos que para algunos habitantes de la entidad son considerados como necesarios, ya que decir de ellos es una época que se debe aprovechar para compartir con familiares y amigos. Como dices, son pocos momentos y también hay que hacerlos un poquito diferente, ¿no? Si no sabemos controlar el dinero, pues nos lo acabamos en un solo, ¿no? ¿Cree que estos gastos se puedan controlar? Ay, a mí me encanta gastar, la verdad, ¿no? Entonces, este, pues, sí se pueden controlar sabiendo hacerlo, ¿no? Así, este, el saber hacerlos, pero como a mí me encanta gastar, pues no creo que pueda. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez. ¡Gracias!